Siempre es grato conversar con una leyenda del boxeo, Nacho Beristain, forjador de campeones que siempre recuerda. Creo que muy buen peleador y pegador. Y por ahí Daniel Zaragoza, Gilberto Román era excelente boxeador, La Chiquita González y Elfinito López. Una serie, he tenido 29 campeones del mundo, incluyendo al que acabo de correr. ¿Cómo que acaba de correr? Sí, sí, ya lo despedía. Me deja afuera. Algún día me va a tener que explicar por qué corrió un boxeador y un boxeador campeón. No, he corrido a dos campeones del mundo. Uno por chismoso y al otro porque tenía un padre muy complicado. Pero uno se llamaba Juan Carlos Salgado. Fue dos veces campeón del mundo. y a Rey Vargas, que le dicen el guapo Vargas. Bueno, es una decisión drástica cuando un entrenador le dice basta a su relación con un boxeador y más aún con un campeón mundial. delicado por que viene la pelea también próxima de ese campeón, siendo un tema delicado, usted dirá cuándo quiere hablar de ese tema. Este, porque por ahora, digamos, en la vía privada, en algún momento esto se va a expandir por todos lados. Así es, pero bueno, hay que dejarlo de ese tamaño. Dejémoslo en ese tamaño y sigamos hablando de boxeo, entonces. Don Nacho, usted fue boxeador amateur, después fue profesional, sabida la historia, se retiró por una lesión en un ojo. Sí, 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 pero me ha dado problemas hasta el día de hoy. Tengo una cita con el oftalmólogo para, me la dio hasta marzo y tengo que ir con él porque el padre de él es muy, muy buen oftalmólogo y el joven también. Entonces, este, me descubrió del lado izquierdo, del ojo izquierdo, una catarata. ¿No, catarata? Sí. No sé cómo se llama, bueno, en fin. Catarata, está bien. Y hay que, hay que, me dijo que hay que ponerle atención. Y mi ojo ese que me lastimaron desde hace muchos años, me empezó a dar problemas, me sale una lágrima, pero me escurre hasta acá, hasta el cuello. Y es una molestia terrible porque estoy trabajando ahí en el gimnasio y tengo que estarme cada rato limpiando con un clínex o algo. Y ya, ya me dije, ya basta, voy a ir con el oftalmólogo. Usted fue entrenador de, de muchos equipos olímpicos mexicanos. No, nada más fui entrenador de mil novecientos sesenta y ocho, de sesenta y cuatro a sesenta y ocho, para Juegos Olímpicos, la Olimpiada de México. Y posteriormente la de, fui entrenador del equipo de México a Montreal, que fue en, en, que después de sesenta y ocho en setenta y cuatro. Bueno, más allá de la fecha, y más allá de las fechas, don Nacho. La pregunta va dirigida. Y luego la última en Moscú. La última fue en Moscú y me retiré inmediatamente del boxeo amateur. La pregunta va dirigida hacia su experiencia y cómo ve el boxeo amateur mexicano en relación al de esa época. Es decir, ¿cómo ha variado? ¿Para bien? ¿Para mal? Ha variado poco, para bien, hasta dos años después de, de la última Olimpiada, que fue la de Moscú, ochenta. De ahí para allá, una serie de manipuleo que empezaron a hacer en el, en el CEDOM, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Y, pues, han, pues, han cambiado a algunos ex peleadores amateos, abogados. Y, pues, el resultado ha sido funesto, porque han ganado una que otra medallita de bronce. Nada más. Y, pues, en varias, varias, en varias competencias han, han hecho un, un papel, un papelazo terrible, pero no cambian para nada, como que no tiene interés el, eh, la gente que maneja el deporte amateo en México. De cambiar al presidente de la federación va a cumplir como veintiséis años metido ahí y no hacen nada. Al contrario, están cobrando un promedio de siete mil quinientos pesos a cada peleador que quiere participar en, en las competencias amateos, que es un dineral que yo no entiendo cómo las autoridades no se han dado cuenta de lo que está pasando. Bueno, directo en la crítica y veremos si hay variantes en tal sentido. Siendo al profesionalismo, ¿cómo ve, digamos, en tiempos modernos, en tiempos actuales, el desarrollo? Porque hay gente que dice, uh, estos están estropeando el boxeo, yo ya no veo más boxeo, y hay otros que dicen, hey, ahora veo más boxeo que nunca, porque hay boxeo en cuanto canal y cuanto streaming se le ocurra. ¿Cuál es su opinión? Pues mi opinión es que el boxeo mexicano siempre ha sido muy generoso en cuanto a la producción de peleadores. Es cuando México ha tenido más campeones del mundo en la actualidad. Este y siempre en todas partes de la República Mexicana surgen peleadores de gran calidad. Bueno, hablando de boxeadores, por su gimnasio no solo han pasado boxeadores mexicanos, también ha tenido de otros países. Y hace poco me pasan el dato de un boxeador brasileño. Usted tiene un muchacho llamado Tony William. Sí, así es. Es un muchachito y va invicto en doce peleas. Fue su pelea número doce hace unas dos semanas, creo. Y ganó decisión en una pelea muy fuerte, pero con un peleador muy experimentado, que tenía como veintisiete peleas. Aparte de experimentado, fue en boxeador. Y fue una pelea bastante cerrada, pero creo que la ganamos bien. ¿Es decir que a este Tony William usted le ve perspectiva para seguir adelante hacia un título? Sí, es un muchacho con cualidades técnicas, pero que está un poquito verde. Entonces hay que llevarlo con un poquito de más cuidado. Ahorita está clasificado mundial, lo acaban de clasificar en peso medio. Pero hay que seguir trabajando con él para mejorarlo cada vez más. ¿Y qué otros muchachos podemos anticipar que van a ir subiendo? ¿Qué gente joven tiene que tendríamos que empezar a recordar los nombres? Tengo un peso mosca que se llama Brian Mocinhos, que está número cinco del mundo. Tengo a otro chico que es súper gallo, Israel Picasso, que está número nueve del mundo en la WBA. Tengo a otro muchachito peso gallo que es muy buen boxeador, boxeador muy elegante, muy bonito. Tiene un boxeo de primer nivel que se llama Luis Fernando Robles, pero que en la última pelea que le robaron descaradamente en Panamá, se fracturó una mano y con la mano rota ganó. Pero bueno, hay que soportar a veces las salidas ahí a lugares a donde los jueces son los que manejan la pelea. Bueno, mencionaste el tema de los jurados, de cómo se estropean. Yo creo que el tema de referirse y jurado es algo de nunca acabar. Y yo diría a veces de empeorar por lo que hemos visto últimamente. No sé si últimamente tuviste la pelea, por ejemplo, del vaquero Navarrete contra el australiano, contra Wilson. Sí, vi unos cortos de su pelea y me dio la impresión de que podían haberle parado la pelea, porque cuando lo tumbaron estaba, se levantó mal, muy mal. Pero ya verá que siempre la presencia de los grandes promotores definen muchas veces el resultado de una pelea. Bueno, ahí tenemos dos problemas en esa pelea, ¿no? Bueno, una es si el referir paraba o no la pelea. La otra es que después que se levanta y le cuentan los ocho segundos ahí, el periodo hasta que se reinicia la lucha es el problema, el cuestionamiento. Porque se le dio el tiempo para que dijera, bueno, no quiero el protector bucal, bueno, me corra un costado. Y ahí es donde está la diferencia. No en los segundos, porque en los segundos los cuenta el timekeeper. Ahí no hay trampa que valga. Sí, pero sí, estaba mal. El referir podía haber tenido, pero como que le tembló el pulso y no quiso meterse en problemas. Lo concreto es que al final, de Barrete, como en otras peleas que ha estado en problemas, sale a flote. Sí. Hombre valiente, evidentemente. Y buen peleador, buen peleador y pega. Y pega. Y pega. Pero el asunto es cuánto tiempo un boxeador, y usted tiene la experiencia obviamente, cuánto tiempo puede seguir en primer plano un boxeador que arriesga tanto a su físico, que ataja tanta trompada con su cara. Yo creo que, yo creo que él, si lo llevan con cuidado, esquivando como le hacen al colorado mexicano, ese Barbarroja. ¿Cómo colorado mexicano Barbarroja? ¿Cómo eso? Hombre, hombre. Está hablando del Canelo usted. Sí, el Canelo lo cuida mucho, demasiado. Ha tenido peleas muy raras. Y a este chico, pues, no lo han cuidado para nada. Va, sale a romperse la cara y gracias a su poder de manos, gana sus peleas. Está bien. Ahora todo el mundo quiere pelear con él. Bueno, es una buena definición. Y evidentemente, Navarrete es un hombre que puede llenar estadios, que tiene buena repercusión. Así que veremos si sigue también un poco su consejo y el de muchos, de empezar a esquivar un poco las trompadas que le lanzan. Yendo a otro punto, también reciente. Están cada vez más fuertes las peleas de mujeres. ¿Usted ha cambiado su actitud con respecto al boxeo femenino? ¿Quién, yo? Sí. ¿Qué piensa? Sí, nunca me ha gustado. No, no lo veo con simpatía porque el boxeo mexicano, femenil mexicano, está rodeado de muchos, muchos pivales. Entonces, les pagan una miseria a las boxeadoras y por eso muchas se retiran. Pero esa muchachita Cruz que acaba de pelear con la mejor peleadora que hay, se metió a una gran pelea porque ella es una muchacha de una dinastía de los Cruz, que el abuelo fue un peleador que le ganó al Pupino Juevas y que todos los Cruz están en el Pitbull, que es un muchacho que se rifa, no tiene gran clase, pero se rifa. Es una dinastía de buenos peleadores, desde el abuelo. Cuando la lesión en el ojo lo obligó a dejar el boxeo, usted pasó a ser manager. Ahora, desde el boxeo de 1964, en el que Vicente Saldívar ganó el campeonato del mundo de peso pluma, veía la diferencia entre mis compañeros managers, la unión de managers era unión de delincuentes ahí, por la cual yo decidí renunciar a mi licencia y dejar por lo sano a esa agencia. Tú hablaste de los boxeadores que te tuvieron en el rincón, que manejaste desde el gimnasio, pero hay muchos otros boxeadores mexicanos que no estuvieron en tu círculo. Y de todos ellos, ¿a quién les admiras Paz? Pues hay varios peleadores mexicanos que han sido grandes peleadores. La chiquita González, por ejemplo, en los pesos pequeños, estuvo conmigo. Yo lo regresé al título del mundo porque había perdido con peleadores en México americano. Y lo regresé y ganó el título, lo retuvo y ganó millón y medio de dólares por pelea en cada una de esas dos peleas. Y las famosas peleas del billón que los actuales boxeadores a veces infructuosamente tratan de ganar, ¿no? No, hombre, es que es un lío. Este muchachito Rey Vargas ganó el título en Inglaterra y le hicieron trampa ahí porque le pagaron 45 mil dólares por ir a pelear hasta allá con el local por 45 mil dólares. En el tiempo se entera que el sueldo había sido mayor, pero le agarraron un dinero ahí. Y después, el mismo promotor que lo tenía, yo nada más era el entrenador, lo llevó a pelear con Golden Boy, cuatro defensas del título, cada una de 100 mil dólares. Y digo yo, no es justo porque yo tuve peleadores de las divisiones más pequeñas y el más chico llegó a ganar 40 o 50 mil dólares por pelea. Y no por el campeonato del mundo. Entonces, a él cuatro peleas de a 100 mil dólares cada una hasta que se les gustó y lo mandó a volar al tipo, se pasó con PVC y ahora parece que va a ganar su primera pelea que va a ganar pasadito de medio millón de dólares. ¿Cómo ayudarías tú? ¿Cuál es tu idea de ayudar para que el boxeador estuviera mejor compensado o pudiera controlar más esas bolsas que a veces son importantísimas? No, la lucha ha sido en vano, ha sido muy difícil, pero muy difícil porque los promotores no se dejan absolutamente para nada. Al contrario, tiene uno que tener mucho cuidado en que no te registren el bolsillo después de la pelea. Es, es muy, muy difícil. No hay, desgraciadamente, en México ninguna autoridad que controle ese tipo de abuso de los promotores. Porque anteriormente había un hombre aquí que fue presidente de la comisión de boxeo, a pesar de que no le gustaba el boxeo. No asistía a ninguna función de boxeo. Pero siempre tuve el cuidado de checar, a ver, primero vienes aquí y me dices cuánto es lo que va a ganar el boxeador. ¿Qué perspectivas ves con eso de poder, yo diría, sanear un poco la situación? Yo creo que es un poco difícil porque, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de negociar con Golden Boy y ya no fue posible porque se molestó por la salida de Rey Vargas, de su grupo. Entonces, es imposible tratar con él, a menos de tener una figura por ahí que atraiga, lo atraiga a él y empezar a laborar nuevamente con él. Pero es, yo creo que en la actualidad es difícil, muy difícil. Imagínense, por ejemplo, nosotros tuvimos el roce con Pacquiao. Pacquiao era un peleador que atraía muchísima gente de público, pero no creo nunca que le hayan pagado lo que él merecía, a pesar de que jalaba mucha gente. Bueno, creo que en las últimas hizo buen dinero. Bueno, obviamente, Pacquiao tiene diversas actividades y la política se mezcla mucho con su boxeo. Supongo que ahora entrará por el camino de, elegido por muchos, de hacer dinero con las exhibiciones. Ya lo ha comenzado. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo te llega a ti eso de ver exhibiciones de ex figuras, de grandes campeones, que buscan el dólar ahora con las exhibiciones? ¿Te llama la atención? ¿La criticas? ¿Cuál es tu idea? Pues yo he criticado siempre ese punto porque exhibición de qué es lo que van a dar de las carencias que tienen ya como peleadores avejentados. Ya no es lo mismo, entonces habrá gente que en Estados Unidos si hay una competencia de canicas la gente va, pero ya no es tan atractivo. El que está haciendo mucho dinero es el peleador, ¿cómo se llama? Maywade. Maywade, ¿sabes? Él, donde se para, hace negocio, es muy inteligente para eso. Y de los demás, pues han estado, el único que recibió buen dinero creo que fue el peso completo, ¿no? Ah, eso, sí, por supuesto. Pero en general, para ti no es interesante. No, pero a mí no es muy atractivo ver una exhibición, bueno, nunca las he visto realmente, mejor me quedo a ver un partido de fútbol que ver una exhibición de alguien. Hablando de fútbol, ¿cuál es tu equipo en México? El Cruz Azul. Hay peleas que el público desea, que reza porque se realicen, después quedan en agua de borrajas, o se hacen muy tarde, o lo que fuera. Y hay varias que están pendientes para este año. Digamos, la de Crawford con Spence. ¿Tú crees que se va a hacer esa pelea? Yo no creo, porque hay una pugna ahí entre los promotores. Uno tiene un promotor, otro tiene otro, y se están peleando siempre por la posición, por el dinero, por todo, y no creo que se vaya a hacer. Bueno, en el caso de Crawford es su propio promotor, por así decirlo, desde que dejó Torrón. Pero, obviamente, si se sigue dilatando, mi opinión es que va a perder valor la pelea. Ahora, una que parecía muy inmediata, pero que todavía está el contrato dando vuelta. La que tiene el hombre más importante desde la olla en este momento, taquillero, ¿no es cierto? Sí, el Ryan Hacía. Exactamente. ¿Qué piensas de esa pelea? ¿Se hará o no se hará? Yo creo que sí se va a hacer, y va a ser, yo creo que va a ser una pelea explosiva, porque todo el mundo está pensando que el negrito pendenciero pueda ser un partido de Ryan Hacía, pero Ryan Hacía no es mal peleador, y aparte es un peleador que tiene explosivo en las manos. Bueno, pues, vayamos a algo también muy conversado. ¿Habrá revancha? ¿Buscará la revancha en serio el Canelo con Vivol? Híjole, yo la verdad, tengo muchas dudas sobre la pelea pasada. Me dio la impresión de que algo tuvo que ver el promotor. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Canelo tiraba golpes, los tiraba golpes curvos y se los pegaba en los guantes al rival. Y yo creo que ganó, es obvio que ganó el ruso, pero... Alguien metió la mano ahí, y ahora que están, primero decían que no le iba a dar la revancha, y que no quiero pelear con él, y que sí, que no, y ahora como que lo están convenciendo para pelear en 168, y a mí me da la impresión de que ahora el ganador va a ser el Canelo. El Canelo en 168 años, en el boxeo, y la verdad me dejó... Algunas peleas de ese muchacho me han dejado mucho que desear. ¿Estás hablando, sigues hablando de Canelo? Sí, una que pasó como a 10 centímetros el gancho que tiró, y el otro se desplomó como tocado por un rayo, y la veo, y la veo, y aparte un amigo mío que es erudito en técnica de boxeo, me dice, tienes todas las razones, esa pelea no. Ahora, otra que hizo con un zurdo cubano, flaco, alto, no me acuerdo cómo se llama, que lo maneja Luisito de Cuba, no la ganó. Tú estás hablando de Lara, de la pelea con Lara. Sí. Y porque Lara... Una pelea, digamos, fue una pelea bastante cerrada. La viejita, andaba muy miedoso, Lara, metía muy bien sus golpes rectos, pero le faltaba tirar uno más y le hubiera dado una paliza. Pero, en fin, pero no creo que haya ganado la pelea. Y ahora, estando con este promotor, porque la verdad, la verdad, es un tipo que mete gente a la arena, pero de locura. Aunque en las últimas peleas que ha tenido, ha ido menos gente. ¿Tú siempre usas un abogado para chequear los contratos, o directamente te basas en la experiencia para ayudar al boxeador al que diriges? Sí, buscamos la manera, primero de leer, de ver el contrato, porque ahí es a donde se pasan de listos muchos promotores. Sí. Y en eso de pasarse de listos, ¿cómo combates eso? ¿Qué pasa? ¿Vas a tener que tomar otro abogado? No, porque nosotros, en manos de un abogado, cuando nos quisimos zafar de Bob Arum, fuimos a ver a un abogado, el abogado que manejaba a un peso semicompleto, que fue muy bueno, muy buen boxeador, y a la fecha trabaja con Juan Manuel Márquez, que está asociado para un programa de televisión. Este, y cuando fuimos, este, iba mi niña conmigo, que habla perfectamente inglés, y estaba escuchando lo que estaba diciendo Bob Arum con el abogado, y mi hija me dijo, oye, el abogado, el abogado este, está del lado del promotor, está hablando más de ustedes, de Juan y de ti, y un muchacho que iba conmigo, porque yo estoy oyendo la plática, la estoy escuchando, y este, y ese abogado después nos propuso que él nos ayudaba a romper el contrato con Bob Arum, cuando la niña oyó que Bob Arum le dijo, ya déjalos que se vayan al carajo, son esos mexicanos mugrosos. Te comprometo para una nueva charla, tú eres un caudal de recuerdos, de análisis, de boxeo de todos los tiempos, así que por ahora, un gran abrazo a la distancia, Nacho. Un abrazo, y gracias por darme la oportunidad de platicar con un señorón del boxeo. Bueno, gracias por lo del señorón, y nos vemos pronto, Nacho.